Perú Visión Entrevista a Maritza Montero de Inca Rael. Maritza, es primera oportunidad que llegas acá a la ITV, la Feria Internacional del Turismo Más Grande del Mundo. ¿Qué nos traes en esta oportunidad? ¿Qué oferta específica trae Inca Rael a Europa Alemán? Bueno, gracias y buenos días a todos. La verdad es que hay muchas novedades. Nuestra compañía está en un proceso de remodelación y de energía. Está creciendo mucho en el mercado porque estamos invirtiendo en nuevos trenes y en remodelados otros, en nuevas rutas y en nuevas frecuencias. Lo que tenemos para fin de año es algo que va a ser único en Latinoamérica. Vamos a tener un tren que es panorámico que le vamos a llamar un Scenic Train. Y este tren va a ser una experiencia única para los pasajeros porque va a estar cerca con la naturaleza. Va a tener balcones amplios, grandes, abiertos. En los pueblos, ellos van a poder tomarse fotografías, van a poder ver el paisaje, estar más cerca con la naturaleza y experimentar ese viaje místico. Esa experiencia única que es el trayecto de busco a Machu Picchu, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos lanzando este año en ITV. Es una gran oportunidad. También hemos hecho una nueva First Class. Esta nueva First Class ahora va a contar con 60 asientos de 30 y con un Observatory Lounge que es el Inca Princess, que es un vagón de lujo. Es un vagón para poder también gozar de la naturaleza con un pequeño balcón, con un bar, con unos sofás lounge bar. Y es algo que hemos implementado a partir de este año. Entonces, hay muchos cambios. Seguimos apostando por el Perú y seguimos creciendo. Y eso es lo que queremos, justamente, dar una experiencia mágica a nuestros clientes. Para eso estamos. Sí, he tenido oportunidad de ver unas fotos. Se ve fantástico cómo van a ser estos vagones, ¿no? Sí. Dime, ahora interesante para el público alemán, para las agencias alemanas, es cómo pueden trabajar con ustedes. Bueno, siempre nosotros somos muy... tenemos muy buenas relaciones con todos los operadores que vienen acá también a ITV y también los operadores que están en el Perú, ¿verdad? Hay varias maneras de poder reservar con nosotros. Los operadores, obviamente, es el canal más fácil que funciona mucho en este mercado. También hay a través de la web. También tenemos la web. También tenemos una vía nueva, una herramienta nueva que es el Extranet. Es para las agencias de viajes que se registren y pueden hacer sus ventas directas en vía online en Extranet. Hay que certificarse como agencia y nosotros los apoyamos en todo el proceso para que puedan vender a través del Extranet. Pero, obviamente, con muchas relaciones a través de todos los operadores que están aquí con nosotros y en el Perú. Ok, o sea, son diversos canales. Sí, diversos canales. Ahora, lo... Web, boletería directamente también cuando llegan a Cusco. Hay muchos que compren en boleterías, en las oficinas. Tenemos oficinas en Cusco, tenemos oficinas en Ayantaytambo, también en Machu Picchu, Pueblo hay una boletería. O sea, que hay varios canales con los cuales los pasajeros le damos la facilidad de compra de boletos. El problema que veo, o sea, porque hiciste mención para cuántas personas es el tren y me imagino de que va a haber mucha demanda. Sí. Y por lo tanto hay que hacerlo con mucha antelación estas reservas. Mira, fíjate, es un producto nuevo que estamos lanzando. Teníamos un First Class que te contaba con 30 asientos, ahora justamente por la demanda hemos doblado la capacidad a 60. Esperamos seguir hablando, creciendo más en ese segmento. Pero también hay otras opciones. El ejecutivo, que tenemos casi, tenemos de 42 a 44 asientos, son 6 vagones, es bastante amplio, obviamente, porque hay otras clases. Y en el caso que alguien que se haría, como a veces en el viaje de incentivo, requieren del First Class, nosotros somos flexibles a adaptarlo a un First Class con la comida que ofrecemos en el First Class, ¿no? Y los servicios. Entonces hay facilidad, somos flexibles, siempre atentos a las necesidades de los clientes y exceder sus expectativas. O sea, que siempre estamos para eso y para servirlos. Sí, muy bien. A propósito de expectativas, bueno, esas hablas de los clientes, ¿cuáles son tus expectativas respecto a esta feria? ¿Cuáles son los objetivos que persigues? Mira, para nosotros Alemania es un mercado muy importante, como decíamos inicialmente, creciendo mucho, con mucho interés por el Perú. El Perú yo creo que está en un momento mágico, diría yo, porque es un momento que todo el mundo quiere el Perú. Es un momento premium, ¿no? Todo el mundo pide por Perú, no solamente por la parte cultural, sino también la gastronomía, la diversidad que tenemos de productos. Entonces creo que es una gran oportunidad estar acá presentes, crecer más en este mercado tan importante como es el del Alemán. Y creo que sí, a través de esta feria, con los contactos que estamos haciendo ahora, dar la noticia de este nuevo tren también es importante para nosotros. Y que comiencen a conocer y que comiencen a solicitar ese nuevo tren y a ser los más conocidos en este mercado. Estoy segura que pronto lo vamos a lograr. Y yo creo que es una gran feria para nosotros y por eso estamos presentes. Eso que sí. Dime, lo que se refiere a los turistas alemanes, ¿qué relevancia, qué importancia tiene para ustedes actualmente? Es un mercado importante, sí, dentro de Europa es casi el tercero, es importante. Y obviamente, conjuntamente con España, Inglaterra, Francia y Alemania son muy importantes, ¿no? Es decir, la verdad que yo creo que Alemania, igual que los países europeos hoy por hoy, también el hecho de las conectividades, las aerolíneas van creciendo con demanda porque hay nuevas rutas. Se acaba de inaugurar en diciembre la ruta Barcelona-Lima y ha generado también más demanda de Barcelona. Entonces, por ello, la voz dentro de Europa va creciendo porque comienzan a promocionar no solamente en España y en otros países europeos. Entonces, creo que las nuevas rutas van ayudando también a generar más demanda. También en Perú, las nuevas rutas, digamos, a la escuela, que eso también hace, ¿no? Que se escuche más el Perú. La gente comienza a ver que no solamente en Machu Picchu hay otras oportunidades, oportunidades para conocer. Entonces, si interese, quizás el que ya regresó a conocer Machu Picchu quiere regresar a conocer Cuela porque le gustó, Perú. Entonces, creo que hay oportunidades. Y es un mercado importante. Estoy segura que va a ir creciendo mucho más con nosotros. A propósito de Cuela, ¿ya tuviste la oportunidad de usar el teléfono? No, no, no. Pero dicen que es realmente espectacular. Somos amigos y sobre todo hay una agencia que está muy dedicada, enfocada a ese destino y comenta que inclusive la ocupación esperaba recién con la apertura del hotel que llegara al 60%. O sea, hay demanda y yo creo, está empezando obviamente la demanda, pero yo creo que va a ser muy, va a ser exitoso. Eso nos va a ayudar mucho a todos porque va a ser otro lugar que la gente va a hablar de Perú. Sí, claro. Es interesante. Maritza, te deseamos mucho éxito en esta labor. Pienso de que todo va a ser positivo y esperamos verte el año que viene. Definitivamente, les agradezco. Igual, ustedes, suerte para todos y gracias por el apoyo y por estar acá presente conmigo. Gracias. Gracias.